Del 8 al 12 de agosto de 2006, ALARA, la Asociación para la Investigación de Asuntos Afro-Latinoamericanos, celebró su sexto congreso profesional bienual en el puerto de Veracruz, México. Unos días antes, el gobierno mexicano detonó una controversia internacional con la publicación de una serie de timbres de correo de Memín Pinguín. Karen Juanita Carrillo reportó que Vicente Fox Quesada, el entonces presidente de México, declaró a la agencia noticiosa Associated Press que francamente no entendía la reacción. El objetivo principal del congreso es crear un poco de conciencia con respecto a la situación del negro no solo en México, sino en Latinoamérica, pero al mismo tiempo crear lazos de comunicación entre la gente, los latinoamericanos en todo el continente y los estadounidenses. Estas fotografías de varios afrodescendientes de la Costa Chica, en Guerrero y Oaxaca, México, fueron tomadas en los 80 por el fotógrafo afroestadounidense Tony Gliton. Él donó una copia de la colección y el padre Glyn Jamot la trajo al congreso en Veracruz. La presencia y persistencia del negro en el México moderno empezó a ser aceptada a mediados de 1940. Desde entonces, la recepción a esta perspectiva ha sido ambivalente, ya que parte importante del pueblo mexicano hemos estado sujetos al discurso colonial eurocéntrico. Mediante este, nos enseñaron y aprendimos a odiar todo lo que no era blanco, incluyendo nuestras herencias indígenas, africanas y asiáticas. Kim Seduncan ha identificado esta condición en otras partes de Latinoamérica como endofobia. Lo más interesante aún es el descubrimiento de que la mayoría de las poblaciones mexicanas y latinoamericanas somos descendientes en parte de africanos. Los términos mestizo y mestizaje han venido siendo utilizados para deslavar y soslayar este hecho. Entendido así, entonces resulta irónico que no nos reconozcamos y que nos ataquemos, que en lugar de decir ellos, los otros, debemos decir nosotros. Y debemos decirlo con orgullo cimarrón. Y debemos decirlo con orgullo. 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 intitulada La raza cósmica. Al centro de la obra, haciendo alusión a la fantasía vasconceleana del tal mestizaje blanqueador, Memina parece como un rubio de ojos azules con atuendo afrancesado, el mexicano blanqueado, cuya africanidad, no obstante, es evidente. Las imágenes arquetípicas del color y los mitos raciales correspondientes han tenido un impacto enorme en las relaciones raciales en Hispanoamérica, explica el doctor Richard Jackson. Y sigue, por un lado, la asociación del color negro con la fealdad, el pecado, la oscuridad, la inmoralidad, la metáfora maniqueísta, con lo inferior, con el arquetipo del orden más bajo, y por el otro lado, el color blanco con lo opuesto de estas cualidades, explican en parte las preconcepciones racistas y las imágenes negativas del negro proyectadas, a veces a pesar de las buenas intenciones del autor. Gracias. 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 Gracias.